El ciclo de música inclusiva Encantados hará accesible en lengua de signos catalana la actuación de la cantautora Mabel Flores. Será un acústico con su guitarra. Además, la cantante responderá a las preguntas de la periodista musical Nuria Martorell y de sus fans. La cita será el 18 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala Newfist de Barcelona. Más información en la web de Encantados. Más información en la Sala Newfist de Barcelona.